Espera al acecho mirando de lado Toma su copa y apaga el cigarro Pasos de la cera es una cazadora No es para ella pero eso no le importa Y si no es su tipo ese que más da Si debe admitir que se muere por probar aquel lugar Donde ya no se puede mirar El objetivo del día Ojos claros, camisa, rayas Por más que quiera ignorarla No puede evitar mirarla Para ella el hombre muerto Tiene costumbres malas Nunca hubo alguien que pudo esquivar sus balas Y si pierde mis ojos ya no habrá censura Los que vivimos somos pocos Y yo vivo sin mesuras ¿Y para qué trae tu problema? Si es fácil, ¿cómo decir que está la cano bella? No te preocupes por ella Merecimientos salen del bar Su corazón será fuerte La inocencia en una mujer No es una cualidad 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 ¡Gracias por ver el video!